Música Amigos, hoy nos encontramos en Putla, Villa de Guerrero Y es que hoy van a vivir conmigo la segunda festividad más grande de Guajaca La primera es la Guelaguetza y la segunda es este carnaval, el carnaval putleco Vamos a vivir cosas muy chingonas, muy importantes Nunca he venido a este carnaval, entonces estoy ansioso de vivirlo Dios me bendiga y vamos a darle El carnaval putleco es una fiesta que nos brinda la oportunidad de conocer y compartir la música Las tradiciones y la alegría de la comunidad mixteca y de la costa oaxaqueña Este carnaval es una celebración muy especial de la mixteca Se compone por diversas comparsas o danzas que se presentan juntas en un desfile tradicional Las tres principales son la de los viejos o los tiliches, los copalas y las mascaritas o la danza del macho Estas danzas tienen raíces multiculturales Conjuntan la cultura y tradiciones de indígenas, españoles y negros que han habitado esta región Aunque no solo desfilan estas comparsas, también hay disfraces bastante originales Estos son preparados aproximadamente un año antes del carnaval Aunque hay algunos que lo preparan el mero día En su elaboración toda la familia participa y principalmente las mujeres Así que aquí te dejamos un poco de todos los disfraces que podrás encontrar en Putla y su carnaval tamperro ¡Perro! ¡Esto, Perro! ¡Y una desfilare! ¡Ah, de paso! ¡Aso! 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 ¡Aa! ¡Mien puta, señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! 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 al parecer todo el carnaval se está dirigiendo hacia un punto está recorriendo algo del pueblo y luego se van a juntar en un punto específico estoy esperando nada más un poco pero pues el ambiente es de fiesta, de folclore muy perro para divertirse hasta que yo me pierda Dios me bendiga voy a intentar entrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!